De verdura y fruta, de fruta y verdura, 5 raciones al día. Es lo que recomiendan los expertos en nutrición, Beatriz, pero no sé si eso significa 5 comidas al día. No necesariamente, Miriam. Lo que recomendamos es, como mínimo, 5 raciones de fruta y de verdura, que puedes distribuir como quieras, en 2, en 3, en 4, en 5 ingestas, lo que mejor te convenga. Entonces, eso de 5 comidas al día, 35 a la semana, unas 150 al mes y 1.800 al año, ¿eso es correcto o no lo es? La clave no está en el número de comidas que hagamos al día. De hecho, mira, si hacemos un repaso, hace tan solo un siglo, comíamos 3 veces al día. Si nos vamos más atrás, en la antigua Roma, comían una vez al día, a las 4 de la tarde, una comida fuerte, y luego otras 2 ingestas menores, o sea, 3 en total. Lo de las 5 ingestas al día es un invento muy moderno. Entonces, desde el punto de vista nutricional, ¿qué es lo más recomendable? ¿Cuántas comidas al día deberíamos hacer? Bueno, mira, tendrías que comer cuando tengas hambre, hambre de verdad, ese hambre que te lleva a comer alcachofas, espinacas, no el hambre que te lleva a comer galletas o patatas fritas. Esa es un hambre que llamamos hambre emocional, que generalmente surge para paliar determinadas emociones negativas, por ejemplo, el aburrimiento. Pero cuando tengamos hambre de verdad, hambre fisiológica, el hambre de las alcachofas, ahí podemos comer. Y entre estas dudas de cuántas comidas hacemos al día, surge un debate, el del ayuno, que cada vez está más de moda. Sí, y no debería ser una moda. Como todo en alimentación, en realidad nuestra dieta debería basarse en una serie de hábitos que nos permitan planificarnos para adquirir una buena salud y que se basa, desde luego, en comer, no en no comer. Entonces, ¿no es verdad todo lo que se dice del ayuno, incluso que es depurativo? Ya, claro, que te limpia y que depura tus órganos internos. Pues no, Miriam, no, no. Es que, de hecho, el concepto de depurar no tiene ningún sentido, ninguna base, desde el punto de vista fisiológico. Nuestros órganos internos no necesitan depurarse, a menos, eso sí, que estén intoxicados, por ejemplo, por un veneno o por una toxina, pero entonces te depuras yendo a un hospital. Claro. Y tampoco se pierde peso cuando se ayuna, porque si comes menos, ingieres menos calorías y el cuerpo de algún sitio tiene que tirar. Claro, y tira de la grasa que tenemos almacenada. Claro, y por eso adelgazas, ¿no? Claro, la grasa es un almacén de energía a largo plazo. En el día a día, nuestro cuerpo tira de una fuente de energía que es la glucosa. Se almacena en muy poquita cantidad, pero no pasa nada porque la tomamos cuando nos alimentamos. Que dejamos de comer, gastamos ese almacén de glucosa y empezamos a tirar de otras fuentes, que son ese almacén de grasa, que era la energía que necesitábamos a largo plazo, y también de otras fuentes de energía, como pueden ser las proteínas de la masa muscular. Bajamos peso, pero también bajamos masa muscular. Por eso la clave es, sí, gastar más de lo que ingerimos, pero sin dejar de comer. Claro, pero si tenemos esa grasa almacenada por estar unas horas o incluso unos días sin comer, tampoco nos va a pasar nada. No, 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 en absoluto, en absoluto. De hecho, sí que vamos a bajar de peso, pero es que la idea que tenemos que tener es bajar de peso, mantener esa bajada de peso y, sobre todo, mantener la salud. Y tenemos que pensar que la grasa, bien, nos va a aportar energía, esa grasa que tenemos almacenada. Pero si no comemos, no vamos a obtener vitaminas y minerales que no tenemos almacenados. Por eso, entre otras cosas, es tan importante comer regularmente y, sobre todo, comer saludable. Y es cierto que al saltarse comidas, ¿el metabolismo cómo que se descontrola? Bueno, nuestro metabolismo está perfectamente organizado. Lo que pasa con los ayunos estrictos es que el metabolismo puede entrar en modo ahorro. Se da cuenta nuestro cuerpo de que no estamos ingiriendo energía y, para protegerse, empieza a reducir la energía que gasta, incluso en reposo. Por lo tanto, a lo mejor estamos comiendo muy poco y, sin embargo, no bajamos de peso. Y eso ocurre con el ayuno intermitente del que tanto se habla. ¿Te refieres a esa pauta de comer, por ejemplo, cuando desayunas a las 8 de la mañana, dejar pasar 12 horas, una cena pronto a las 8 de la tarde y luego, tras 12 horas, hasta el desayuno del día siguiente, ¿verdad? Eso es. Sí, bueno, para esta pauta alimentaria tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, ¿cómo se adapta a nuestro ritmo de vida, a nuestros hábitos? Porque puede interferir al no comer o al no cenar con la familia y, a lo mejor, nos adaptamos mal. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también qué es lo que comemos en esas horas en las que podemos comer. Porque de nada nos va a servir si, en esas horas que comemos, comemos alimentos que son insanos o comemos en más cantidad. Y, por último, que no nos suponga obsesionarnos con la comida en esas horas en las que no estamos comiendo. Y si planificamos el día, es decir, en esas 12 horas, que tenemos que consumir 2.000 calorías, lo hacemos cada 4 horas. Bueno, lo que tenemos que comer es cuando tengamos hambre fisiológica. Esa es la base. Podemos no tener unas ingestas fijas, un día comer dos veces, otro día comer tres. Tampoco tenemos que andar calculando nutrientes y kilocalorías para cada una de esas ingestas. No tienen por qué ser iguales y, desde luego, no tenemos que estar calculando nutrientes. ¿Habré llegado a la cantidad de estos minerales, de fibra? No te preocupes por eso, porque si tienes una dieta saludable y un día no consumes la cantidad de fibra que necesitas, lo vas a compensar con la fibra de otro día. Ya que dices fibra, fibra me imagino que muy poca habrá en esos ayunos que se basan en tomar calditos o zumos. Bueno, poca fibra, pocas proteínas, pocas grasas saludables, pocos minerales, pocas vitaminas. Y, desde luego, poca energía, porque solo va a tener la energía de los azúcares libres de esas frutas y de esas verduras. Con lo cual, también poca saciedad y eso sí, mucha hambre. Vas a estar pasando hambre y pensando todo el rato en la comida. Eso es lo peor. La comida debería ser algo que nos ocupara la cabeza, pues en el momento que tenemos ese hambre fisiológica, ese hambre de verdad, o en el momento que vamos a cocinar, no a lo largo de todo el día. ¿Qué pasa con estos ayunos tan estrictos? Bueno, pues que nos alteran muchas veces esa percepción de hambre, esa percepción de saciedad. Pueden llevarnos a disminuir el peso, nos llevan a disminuir la salud, pero es que en ocasiones, para algunas personas que tienen predisposición a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, puede desarrollarse, por ejemplo, un trastorno por atracón, por esos ciclos de restricción e ingesta. Y eso, desde luego, es mucho peor que tener unos kilos de más, pero vamos, sin comparación. Conclusión, escuchemos a nuestro organismo y pensemos en la comida solamente a la hora de comer. Muchísimas gracias, Beatriz. Exacto. Muchísimas gracias, Miriam. ¡Gracias! ¡Gracias!